En el vídeo de hoy ganaremos el desafío del campeonato dentro de Brawl Stars Verás los combos que utilizamos y si nos costó mucho o no nos costó nada Aunque la pregunta es, ¿qué pasa después de completar el desafío? ¿Nos dan algo? ¿Clasificamos y ya está? ¡Vamos a verlo! Recuerda dejar tu like y decirme por comentarios si has clasificado en este desafío En la primera fase tenemos Caza Estelar Y atento porque utilicé Angelo, un Brawler que por lo menos a mí se me da genial Tendrás una partida de cada fase y te enseñaré todos los drops que nos han tocado Primera partida, no me desconcentres Vale, entiendo que la primera partida, o sea, no será muy complicado, ¿no? Pues sí, empezamos ya que a full, no lo sé Bueno, son dos casos ¿Rampo esto o qué? Sí, esta varilla y quizá la de... Tú sabrás, aquí el bueno eres tú y Roll Bueno, más o menos Bueno, tengo 70... Oye, Roll, ¿qué es esto, qué es esto, Roll? Estoy bien, ¿eh? Está a gusto, está a gusto, está igual Toco la Piper ahí, bien, rematamos Vale, muy bien El Larry está que yo creo que ha sido muy mal pick por su parte Más que porque vamos a romper Estamos muy controlados, muy controlados Ah, el Larry está ahí... Lo tengo muy controlado Qué buena, Roll, cómo apega, mi niño Estamos bien, estamos bien Ni una muerte, ¿eh, chavales? Tenemos que hacer perfect... Campeonato perfecto Bueno, a ver... Un poco de verdad, ¿no? Yo muerto al principio, ¿eh? Sí, ya... O sea, que yo no he muerto O sea, que me voy a llevar encima a la estelar Qué bueno eres, tío En serio, chicas Nada, se nota el carry, ¿no? Luego hablan mucho por TikTok No, es que Héctor juega por moda Cállate, cállate Disfruta del espectáculo No, es que... Atento porque me va a tocar drop legendario Soy el creador del juego, chaval ¿Te imaginas? No, no, no ¿Sabes lo que no quiero dejar? Los drops Me va a tocar algo bueno, 100% Jolín, tío Dos especiales Iwig, si adivinas lo que toca en este star drop Te doy una skin Duplicador de fichas Venga Uy Jejeje Toco pin de Spike De Spike, sí De Squeezy Para la segunda fase tenemos Ballon Brawl Y un mapa bastante abierto De hecho, cuando salió Melody No pude jugar con ella en este mapa Que justamente estaba en el ciclo Así que, ¿por qué no? Vamos a intentar meter algunos trick shots ¿Saldrá bien o saldrá mal? Vamos a verlo Un Mortis Un inversionista Bueno, a ver No creo que haya mucho problema, ¿eh? No lo sé Que no, que no, que no Ese Mortis que no va a hacer nada Yo poco a poco voy más rápido Y en este tío a tope Y ya está Va a saltar, obviamente Ahí está, ya está No voy a tirar la ulti Porque la veo un poco tontería, la verdad Quedándose ya sola Toma Venga, Iwig Deja de trolear, tío Pero Se viene ¡Madre! Vale, vale, vale Estoy un poco osidado, ¿eh? Me he visto Pensaba que le fallaba, ¿eh? No te voy a mentir He visto como que he pillado El último pixel de la muralla esta Vamos ¿Vale? Pásamela Bueno A ver, ya está Te vamos arriba Sí, hostia Ahí va Hola Vale, bien Bien, 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 bien Se me escapó Perdón, chavales Perdón Me puse nervioso Vale Cuarta partida Vamos bien, ¿eh? Me gusta No hemos perdido ninguna Especial Ahora te digo, Rod Ahora te digo Luego te regalo unas skins y es ¿Qué crees que iba a tocar? Te iba a tocar Un duplicador No, duplicador no También duplicador Vaya original, ¿eh? 25 puntitos 25 puntos Pero hermano Bueno Tenemos que recuperar, ¿eh? El vídeo de hoy Oh, no han sonado monedas, ¿eh? 25 puntos Especial, ¿eh? Ostras No, 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 no Haciendo duplicadores Vale, pues ahora Dijo yo, ¿vale? Chavales Si acierto Os suscribís Todos Los que me están escuchando Especial Mierda Salió mal 100 moneditas Salón recreativo rústico Así es como se llama La tercera fase De atrapajemas Aquí puede que se nos vaya Complicando la cosa Conseguiremos ganar O seremos unos noobies A ver qué pasa Aquí ya se complica, ¿eh? Aquí ya se empieza a confiar Aquí ya, claro Aquí empezamos ya Aquí ya la gente mínima llega aquí A ver a la partida, ¿sabes? Llamantes todos Vale, bien, bien Es atrapajemas, ¿eh? Que se me va, tío Pienso que noqueo, te lo prometo Aguanta, cuérdate, cuérdate, roll Me he cambiado No, sí ¿Qué te voy a decir? Sí La verdad que no sé Que tiene más Mandy, ¿eh? ¡Cómo la tengo al uno! Vale Buena Fallamos esa Y ya está ahí, Wick Con el tirón, ¿no? Muy bien, sí, sí Muy a gusto Vale, cuidado que va Mandy No va a muchis Muy a gustoso Venga, aquí Hacemos tuki Tuki Que parezca que está a la derecha, ¿sabes? Ajá Ahí está Muy bien, chicos Muy bien, muy bien Mira ese Wick Ahí está Con la estelar ¿Qué? ¿La estelar para cuándo, tío? Estelar de... Vale, vale, vale Si quieres me la saco ahora Tranqui, tranqui, tranqui Otro especial Madre mía Duplicadores Iwig, te hubieses ganado ya Dos o tres skins, ¿eh? No me hubies estado tocando nada Si tu nombre lo dice Mijo, majo Ya está De chillin No como estos drops Que me están dando todo especiales No, hombre, no Oye, pues otra fase Invictos Me gusta Súper especial Duro Llegamos a la fase 4 Hiper última de todas Un mapa en el que Chuk es muy bueno Aunque a mí... Bueno Se lo dejo a otra persona Decidí ponerme a Piper Porque le dejé Chuk a Iwig Y atento Porque hizo estragos Te ayudo a Iwig O sea, entiendo que te toque Meter un poquito más de support ahí Para que no te... Sí, estaría muy bien Me toque centrar más en eso Antes que ir a pegar Yo que sea a la derecha O lo que sea Ay, ay, ay Se vale dar balas Que sí, chaval Que sí Edgar Escudo Eh... Sí, un poco raro, ¿no? Cositas A ver, entiendo que en este mapa Te renta ir a la caja Lo antes posible Edgar Escudo como que no pega, ¿no? Mira, aquí por ejemplo Me ha venido genial el gadget Me gusta Sí, si llega alguna cosa así La verdad Ojo a Iwig Está cocinando Iwig Vale Bueno Aguantamos bien Esta también la tenemos muy controlada ya Con permiso Una vez que Chuck pone todas las piedras Con permiso Iwig, ¿tú qué? ¿Estás bien o qué, tío? Estás jurando Bueno Voy a pegar aquí un poquito A 4.900 Sí Muy bien, chicos Muy bien La charri tampoco es tan eficaz contra Chuck Porque, claro Cuando sales Ya tienes ulti Con lo que te vas otra vez Claro Eso es verdad Es verdad ¿Os habéis pasado el desafío o qué, chavales? Pregunta a Roll por ahí Pregunto a Roll Pregunté Con todo su carisma ¿Os pasaron? No Yo tampoco No tienes poder No tengo poder, no Me cuesta, me cuesta Última fase de todas Noqueo Un mapa en el que me elegí a Angelo Empecé con él Y también terminamos con él ¿Conseguiremos ganar el desafío Sin perder ninguna partida más? Pues atento Porque también te enseñaré Qué pasa cuando ganas el desafío Vamos a ello Roll, ¿dónde estás? Se le ha ido la wifi, tío Roll, te está contestando una mierda Una mierda a los pies Ahora, ahora, ahora Se me había caído el internal PC Una Melody, ¿eh? Una Melody aquí Sí, pero 11 Esto será muy seguro, ¿eh? Qué duro Sí, tiene pinta, ¿eh? Cuenta secundaria 100% Yo derecha Pero bueno, si van todos en medio igual Igual, un poco raro, ¿no? Deón fuera, chavales Que no Que era el clon Que te lo has comido, chaval Ostras He intentado disparar el gadget y tal Cuesta lo suyo, ¿eh? Están muy acerrados Ah Tiene un león, ¿no? Sí, debería No se ve esto Vale, buena Me preocupa Hostia, pues sí que está mal Vale ¡Wow! Buena Chicos, no se utilizará este gadget, ¿eh? Me cuesta Es tirado a través de la pared y ya está Ya, ya, ya Pero el caso es tener cargado el básico Y después tirarlo, ¿sabes? Un tiro El problema es eso Claro, es que la gente lo juega con tres dedos ahí, ¿eh? Claro, claro Es que yo lo intento y se me está dando fatal, ¿sabes? Claro Mmm, ya, claro Bueno, le he gastado otro gadget Por lo menos, mira Bueno, él no le da ulti ahora Vale Ahora me tengo que poner otro gadget, ¿eh? La podemos ganar igualmente, está bien Cuidado, sí, sí Ahí va Bueno, ha jugado bien Ha visto bien, ¿eh? Uy, te has cagado, chaval Por la cara Ayuda No puede escapar, tío Con este gadget ¿Buena? Hostias ¡Hostia, que le gana que me hacía! ¡Vamos! ¡Sí! Menos mal Menos mal Es que no lo he jugado nunca con tres ni nada Yo me voy a quitar este gadget, chavales Pero vamos, corriendo rápido, ¿eh? Reclamamos por aquí Nos toca especial Caquita Victoria número 14 Si aquí toca un legendario Desbaneo a SSD Vale Oh Ah Lo lamento No lo lamentas Última partida Dos derrotas Mapa de noqueo Vamos con Genio, Angelo y Sprout Del tirón Vámonos, vámonos, vámonos Vale Voy derecha Son cuentas Murph, seguro Venga, a ver si podemos pegar ahí bien fuerte ya de primeras ¿Cuál de tocado? ¿Cuál de ha tenido que lanzar el gallete? Eh, te ha ponido aquí, creo yo Vale, bien Ahí está Vale, bueno El ángelo muere El ángelo está Dice que no Sí, pero le meto yo No, no he tirado la ulti, tío He fallado, he hecho misclick O sea, era tirar ulti y quita mil del tirón Pero bueno, bien, bien, bien Se han quedado ahí bien Ah, qué cagadón Pero bueno, tengo para ahora la ulti Está bien Vale, ángelo envenenado Ángelo fuera Vale, bueno, bueno Ah, no No Me niego Bien, let's go Digis Clasificados No sé para qué ahora mismo Pero clasificado Enhorabuena Te has clasificado a la siguiente etapa del Brawl Stars Championship Hay más información en el buzón Mucha gente seguramente no sabrá qué hay dentro del buzón O sea, que vamos a verlo, ¿no? Todos juntos Abrimos último a Star Drop Por favor, Drop Legendario Jolín, tío No hemos pasado de épico en ese Oh 50 puntos de fuerza Bueno Y fijaros que tenemos aquí a la izquierda Ahora un nuevo botón, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí Brawl Stars Championship Y nos sale Madre mía, todas estas cosas, ¿eh? Has clasificado para el de abril Regístrate Hay que registrarse Madre mía, tú Si quieres participar Participamos Por la cara Yo no puedo, creo ¿Cómo que no puedes? Estoy en un equipo ya Me da igual Pues va a ser dos Estoy en cuarto Ah, bueno Me salgo Nada, pues esto es lo que aparece, chavales Obviamente, pues No somos jugadores competitivos A ver, Roll sí que es entrenador Eywick, pues bueno Tiene 70.000 copas La verdad que no lleva dos días jugando Aquí el más manco soy yo Y bueno, por lo menos lo hemos conseguido Tenemos en el buzón también esto Clasificatorio En línea desbloqueado Le damos a ver Y Guau Has completado el desafío del campeonato Enhorabuena Para seguir avanzando en el Brawl Stars Championship Ve a la nueva sección de eSports en la pantalla principal Que es lo que ya hemos ido Así que bueno Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y si queréis decir algo, chavales Que nos vemos aquí Muchas gracias por invitarme, Héctor El poder de la amistad puede El poder de la amistad puede El poder de la amistad puede El poder de la amistad El poder de la amistad El poder de la amistad El poder de la amistad